¿Cuántos recuerdos, tantos momentos vividos con seres queridos que quizás ya no están con nosotros? Este balneario guarda los secretos, memorias e historia de miles de antofagastinos que han compartido junto al sol, la arena y el mar. Es que nuestros mejores recuerdos de la infancia se encuentran aquí. Antes este lugar yo llegué en 71 y era un balneario que tenían ahí una cruza, se vallaban ahí, pero no era tanto aquí, no tenía tanto cemento. Qué lindo es venir a Antofagasta a ver esto, porque en mis tiempos esto era una playita así nomás. Y ha ido evolucionando con los años, pues yo cada vez que vengo a ver a mi hijo, a mi hija disfruto de eso. Hubo un desroque y ampliaron la playa, echaron arena, todo eso ha mejorado. La poza chica, porque yo traía a mi hijo cuando era chiquito ahí, había un poco un muelle para adentro, pero ahora se ve bonito. Nos gusta bañarlo y nos gusta jugar en la arena. Los invito a conocer en este programa los esfuerzos que hace la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, su consejo municipal y todo su equipo para mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Muni Acción. Perú A pesar de que muchos pensamos que a lo mejor íbamos a trabajar igual como años anteriores, ha sido mucho mejor la forma de trabajar, más tranquila, más cubierto de todo, del viento, protegido del sol. Entonces ya ha sido mucho mejor, más bueno el cambio. El haberlo otorgado a estos kioscos y la manera de trabajar más, como le dijera yo, más ordenado. En Antofagasta tenemos una temperatura privilegiada, lo que permite fomentar el turismo explotando nuestros recursos naturales, invitando a los turistas a disfrutar baños bajo la luna y el sol. A través del tiempo, este balneario ha sufrido múltiples variaciones y está casi en la memoria infinita de cada uno de los antofagastinos, conocido anteriormente como el balneario de las torpederas. En sus alrededores podemos encontrar todo lo que un buen viajero busca, centros gastronómicos, lugares de entretención, estaciones de servicio, entre otros. Hoy el balneario municipal goza de arenas blancas, inyectadas especialmente en el lugar y un oleaje calmo que entrega como resultado una playa segura, apto para el baño. Convertimos este balneario en la primera playa inclusiva del país, con sillas anfibias, con ramplas y con baños acondicionados para las personas con discapacidad. Un dato muy importante es que toda la locomoción colectiva pasa por este lugar. De todas maneras, es muy fácil de llegar con agradables caminatas por este sector. Una para la호� snippeta 79g, en los datos de servicio, en las fiestas de servicio, en la familia, en la familia. Classroom, en la familia, abiertos y en losanutpes, ¡Muo espíritu! ¡Muy buen día! Muy buen día. Hola, la directora. Mira, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, ¿eh? Estas iniciativas son súper buenas y agradecidas para las mamás, para los apoderados. Exactamente. Aquí tengo un lugar donde los niños se pueden entretener. ¡Qué bien! Están tenidos bonitos aquí ahí. Hola. Hola. De alguna manera disminuimos el riesgo social, el riesgo que los niños puedan tener estando solo en su casita. Claro. Le da seguridad, más confianza a la familia. Más seguridad, más confianza. ¡Ah! ¿Para mí? ¡Ay, qué amorosa! ¡Y yo mismo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, niña! ¡Mire qué hermoso! ¡Mire! ¡Qué entretenidos! Salimos, jugamos, conozco más personas. Por la mañana nos danse desayuno, por la tarde almuerzo. Además, acá mis profesoras son bien conmigo, me quieren mucho, me cuidan. Participan en este minuto ustedes, ven allá atrás. Los niños están haciendo actividades recreativas, polideportivas, en cuanto a higiene y hábitos, a comportamiento. Y lo rico es que una vez se pone con el desayuno, con lo que es el almuerzo de los niños y una colación también. La idea de la escuela de verano es que los chicos, además de hacer actividad física, puedan implementar también hábitos de higiene, hábitos de estudio. Realmente, a mí me gusta mucho la artesanía y yo quise hacer algo más que salir de la casa y estar todo el día acostada viendo televisión. No, para mí es mejor. Paso más tiempo con mi amigo, no tengo que estar en la casa aburrido. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Los veo súper entretenidas. ¡Hola! ¡Hola! Como el taller de artesanía. Entonces, aquí los niños hacen uso de todas sus habilidades y los que no tienen habilidades las empiezan a desarrollar. Tocan la campana de recreo y ellos no salen, se quedan trabajando. Entonces, eso habla bien de uno que lo está haciendo bien y a ellos les gusta. Mi mamá y mi papá trabajan y no tengo otra posibilidad de quedarme con alguna persona en la casa. Y por eso vengo a la escuela de verano. ¡Por un verano entretenido, Antofagasta me gusta! Participante voluntario que ya está dejando su basura aquí en el container. Así que acérquese, amigos. Dejen ahí nomás. Y así van a ir entregando toda la gente con las bolsitas que la Ilustre Municipalidad de Antofagasta ha ido entregando. Nosotras estamos acá apoyando la limpieza en el marinario municipal para que la gente cuide nuestro lugar, nuestras playas, para que esté súper limpio. Porque es la idea apoyar la limpieza y las chicas están súper motivadas. ¡Luchando estamos! ¡Sí estamos! ¡Avanzando vamos! ¡Sí parar! ¡Por el gran desierto, por el ancho mar! ¡Glupas Cautas Maruel! Tengo una dotación de 23 carreras de alumnos, las cuales están cooperando en forma voluntaria. Nuestro deseo es seguir cooperando con la comunidad como siempre lo hemos hecho. Especialmente el carril de Chile se destaca por ese objetivo. Más que nada, uno entra a Gravitero y cuando uno ingresa ya tiene una cercanía con la comunidad y ese es uno de los principales roles. Estamos en Playa Paraíso, hoy realizamos una limpieza, sacamos aproximadamente 10 toneladas de la playa. Participaron por lo menos 100 voluntarios, grupos scout, ex-concriptos y gladiadores del desierto, además que hoy se unió la comunidad. Vamos a apoyar a la Municipalidad a limpiar la Playa Paraíso, igual que la Playa Trocadero, como el Paneario. Hemos recogido así como harta basura. Hemos recogido latas, papeles, más cigarros. Se ven muchas latas sueltas, bolsas de basura, bolsas plásticas sueltas que son las que más contaminan y no se degrada. Así que es lo que más tratamos de buscar, pero faltan manos, son muy pocas las manos y hay mucha basura que recoger. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, no solamente la limpieza, sino que vamos a recuperar a través de un proyecto urbano para ustedes, ideal para esta población. Ideal, sí, ideal. Esto tiene muchos años. Que es muy lindo. Para nosotros en este momento es de gran alegría haber llevado a cabo este hito, que para nosotros es súper importante, ya que se está recuperando un espacio que estaba perdido. Ahora para el diciembre nos juntamos, hicimos una chocolatada, tanto para los vecinos como para los niños. Acá llegaron altos, se hizo una mesa de té club y estuvo súper bonito. Porque ya estamos viendo que ya estamos logrando, tomando la forma de recuperar lo que era nuestro. Bueno, invitemos a ti conmigo. ¿Cómo estás, mijita? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Más linda de usted. Más linda de usted. Bien, ¿y tú? ¿Cómo le va? Muy buena. De verdad. De verdad. Hola, buena. Porque día a día luchamos por sacar adelante un sector tan emblemático como la cantera, miro con nostalgia la historia que este lugar nos hace recordar. Aquellos años llenos de vida, cuando la cantera era utilizada para actividades de esparcimiento en la que participaba la población entera. Y todo era alegría, pero hace algunos años y sin darnos cuenta la delincuencia, la drogadicción, la inseguridad, se apoderaron de nuestra querida cantera. Quiero hacer un llamado a todos los vecinos de los sectores donde nosotros vamos a intervenir. De la población corval y la cantera y futuras microbasurales que lo mantengamos limpio, que lo mantengamos activo. Porque estos son barrios sociables, van a ser barrios vivibles que dan beneficio de toda la familia antofagastina. Esto es un tema lamentable, pero gracias al esfuerzo que hemos tenido con los funcionarios municipales, con este compromiso de las empresas privadas y también la alianza que estamos teniendo con el plan CREO Antofagasta, este sector va a cambiar para siempre para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Antofagasta es de todos nosotros, trabajemos en equipo. Por una Antofagasta más limpia, Antofagasta me gusta. Antofagasta 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 un recurso de protección para que se revise la resolución de calificación ambiental que permite que se esté construyendo este galpón donde se van a hacer los acopios de concentrado de cobre. Los antofagastinos tenemos derecho a soñar la ciudad que queremos ser. Tenemos derecho a elegir entre ser una ciudad turística, de servicios, con buena calidad de vida o bien que seamos un puerto industrial, que es lo que pretende hacer el puerto de Antofagastán. Nosotros somos una región minera y tenemos que aprovechar la oportunidad del desarrollo pero tenemos que tener un espacio horizontal de iguales donde conversemos las necesidades de la ciudad, las necesidades de la industria y cómo consensuamos una metodología de trabajo distinta, un modelo de desarrollo distinto. Yo quiero venir, no sé, en cinco años más, sentarme acá y mirar el mar. No quiero mirar acá cerros de concentrado de cobre, cerros de plomo. O sea, saber que al otro lado de la avenida hay gente que está contaminada, que tiene cáncer, que hay niños que van a tener malformaciones congénitas, que van a tener problemas neurológicos serios. Y hoy día estar mirando el mar así, como distante, disfrutando y saber que en cinco años más esto no lo vamos a poder hacer. Todos los problemas asociados a las cargas negativas de la industria extractiva del cobre van a multiplicarse por bien. Entonces, lo que uno quiere es que realmente tengamos un espacio de discusión, de acuerdo, donde podamos generar un gran acuerdo, donde las empresas entiendan que son muy bienvenidas a la ciudad pero que ellas no tienen una posición de privilegio, que no tienen un espacio mayor y que no pueden pretender definir o quitarle el derecho a los ciudadanos de soñar la ciudad que quieren. Yo no tengo recuerdo que en Antofagasta hayan habido acciones judiciales contra un proyecto de esta naturaleza. Y aquí está la municipalidad, están los concejales, hay parlamentarios involucrados en esta materia, hay organizaciones sociales, hay ONG que son parte de estos recursos judiciales. y de las acciones que van a venir para adelante se van a sumar. Entonces, esto que está pasando es algo nuevo, es algo que viene, que llegó para quedarse. Y aquí el mensaje yo creo que es súper claro, sentémonos a conversar y cómo hacemos un acuerdo en que el puerto sea parte del progreso de Antofagasta y no sea en definitiva una traba para cómo es esta simple idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!